Donde quiera que estés, te gustará saber, que por flaca que fuese la vereda, no mal bendito pañuelo de seda, por un trozo de pan y que jamás, por más cansado que estuviese abandoné, tu recuerdo a la orilla del camino y por fría que fuera, mi noche triste no eche al fuego ni uno solo, de los besos que me diste. Por ti, por ti brilló mi sol un día, y cuando pienso en ti brilla de nuevo, sin que lo empañe la melancolía de los fugaces amores eternos. Donde quiera que estés, te gustará saber, que te pude olvidar y no he querido, y por fría que sea, mi noche triste no eche al fuego ni uno solo, De los besos que me diste, donde quieras que estés, si te acuerdas de mí. Gracias. Gracias.